Hay una pequeña modificación que no sé si vieron en el último programa, pero vamos a terminar no a las 3 y media, sino a las 3. Entonces vamos a tener los 4 cursos corridos, 9, 10 y media, 10 y media, 12. De 12 a 12 y media ya hay café, no va a haber porque vamos a continuar inmediatamente con el tercer curso. De 12 a 1 y media y 1 y media a 3. Porque hay razones, nos van a desculpar, pero son nuestras administrativas de la Facultad de Ciencias. A las 3 de la tarde tenemos que desocupar el aula. Entonces no es cosa nuestra, es cuestión de la administración aquí en la Facultad. Entonces tenemos que tener que desocupar. Entonces ya les pedía a todos nuestros profesores que nos apoyen para que tenemos un poquito antes, unos 5 minutos, y podamos tener en los últimos 5 minutos acumulados de las 4 sesiones, nos den unos 15, 20 minutos al final, para tener la ceremonia de premiación de los postres, ¿no? Entonces no se vayan porque al final está la parte de la captura y la premiación de los postres, ¿no? Y los que ganaron los postres, pues no están, pues, sorry, ¿no? Ni modo, no se los voy a pagar, ¿no? Porque tienen que estar todos los que ganaron el postre, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, no quito más el tiempo. Víctor, muchísimas gracias. Ok, bueno, buenos días. Y este, estos cursos siempre son pesados, ¿no? Y este, cae el, aunque yo creo que al rato va a levantar la asistencia, ¿no? La gente empieza a llegar un poquito más tarde, espero, para mis otros colegas. Bueno, entonces, ya platicamos un poquito sobre estas variables termodinámicas globales de estos sistemas y lo que, y que espero más o menos haberlos convencido que no es una, una, este, entelequia de mi mente acelerada, sino que realmente sale como una consecuencia de la física estadística y de hacer bien las cosas, sale. Ese es un tipo de filosofía, ¿verdad? Que yo sé que no a todos ustedes y a todo el mundo le agrada y sobre todo ahora. O sea, estamos en una época en que hay mucho modelaje, que hay mucho, pienso, le trabajo y veo a la naturaleza y hago modelos y me la juego, sobre todo en los sistemas complejos la cosa está tan dura que ese es el juego, hacer buenos modelos de lo que uno está viendo allá afuera. Pero yo soy de otra época, no crean, esto en los sistemas complejos y eso es más viejo de lo que parece y eso de hacer modelos, pero uno tiene escuelas, yo vengo de una escuela más cuadrada, ¿no? Y entonces aquí es más que nada, uno va a lo que le llamamos, pues, los fundamentos de las teorías y de ahí uno construye, pero el sueño a la larga es mejorar esos fundamentos porque uno cree que eso está hecho y para nada, estamos todavía en pañales en todas las disciplinas. Nuestra comprensión de un gas, de una sustancia pura que puede ser gas líquido, vapor o quizás superfluido está muy, muy pobre, es la pura verdad. Aunque parezca que no, nuestra comprensión profunda y fundamental dista mucho de estar completa. A veces nos hacen creer que eso ya está y que es aburrido, pues es aburrido para el que no lo hace pero para los que lo hacemos no es aburrido. Entonces, en particular, esto parecería ser que es muy antiguo, ¿verdad? Y que es muy bien entendido y la verdad es que no. El día de hoy lo que quiero hacer es hablarles cómo la transición, la transición de fase de un fluido a un superfluido o a un condensado de Bose-Einstein es muy diferente, aunque hay una reconexión íntima, se manifiesta de manera diferente si están en un gas homogéneo, en una botella o si el gas está confinado por un potencial armónico, ¿no? Esto es como la culminación de nuestro trabajo reciente y de hecho lo que les voy a platicar hoy es trabajo que, con todo y que lo empecé a hacer en principio hace unos 17 años, culminó en los últimos 2, 3 años. Y me siento muy contento, al ratito les voy a decir, el día de hoy nos publicaron un artículo y ya finalmente apareció en prensa. Hoy me avisaron en la mañana que ya apareció en prensa, un trabajo que nos costó mucho trabajo publicar, valga la redundancia. Y al ratito les digo dónde. Entonces les estoy platicando de lo más reciente que estamos haciendo con mis estudiantes y con mis colaboradores en este tema, ¿va? Entonces la idea es entender un poquito cómo se modifican las transiciones de fase críticas al confinar a un sistema. Es un poquito la idea y es un trabajo, por supuesto, en cierne, esto ya no acaba, pero hemos avanzado bastante. Entonces rápidamente déjenme platicarles cosas que ustedes saben. Por ejemplo, ustedes este diagrama de fases de P contra T lo han visto quizá desde hace muchísimos años, desde la prepa, a lo mejor, algunos afortunados, otros quizá hasta en la carrera, pero es un diagrama de fases que nos dicen, un diagrama PT, yo puedo dividir a una sustancia pura, como físico que me precio de ser, aunque pues a lo mejor no soy tan bueno, pero me precio de ser físico, los físicos trabajamos con sustancias puras. Si las sustancias no son puras, empieza a sonar a química. Y esa es la gran diferencia entre ser físico y químico. Que a ellos les gustan moléculas complicadas, no, hombre, nosotros quedamos con una bolita y hay suficiente. Los biólogos no se diga, trabajan con monstruos, nosotros mismos. Entonces, los físicos trabajamos con cosas sencillas. Entonces es una sustancia pura, como podría ser el agua, no, si fuera el agua esta curva iría para el otro lado, pero digamos el CO2, es una sustancia muy normal, o el que era el caballito de batalla en los 60s y 70s del siglo pasado, el argón, el argón, su diagrama de fases como esto, el agua es como esto, excepto que esta curva se tuerce para la izquierda y por eso pueden esquiar los que esquían en el hielo, ¿no? Yo me caigo, pero he intentado a veces. El chiste está que está separada en tres fases, decimos, y las líneas, este, las líneas nos dicen dónde coexisten el gas con el líquido, el líquido con el sólido y el gas con el líquido. Pero esta línea es bien peculiar porque acaba en un punto, no continúa. Esta línea acaba en un punto, entonces todas estas les llamamos transiciones de fases de primer orden y son discontinuas. Las sustancias cambian discontinuas de una cosa a otra. Por ejemplo, cuando hierven agua, el agua está calentándose, su densidad va bajando, aunque no lo vemos, y cuando le pegan a la transición, que aquí en México son como 90 y tantos grados, en Acapulco son 100 grados centígrados, el agua se transforma en vapor. Su volumen, su densidad cambia discontinuamente. Sin embargo, y hay un chorro de cosas interesantes, si nos seguimos por la línea de discontinuidad, la transición líquido-gas termina en un punto, que es el punto crítico. Y ese punto es fascinante. Ese punto fue el que hizo, a mí me encanta decir esto, ese fue el que le dio la idea a Higgs para encontrar el Higgs. Creemos que el universo tuvo una transición de fase en sus principios y no es una manera de hablar. No. La teoría que utilizamos para hablar de este punto, en el fondo, es la misma teoría que utilizan para hablar del Higgs. De verdad. Claro, allá es que tiene que ser invariante de no sé cuántas cosas. Nuestras teorías son un poquito más sencillas, pero el concepto fundamental es el mismo. Hay un rompimiento espontáneo de la simetría. Hay premios Nobel y si ustedes quieren saber su importancia, de hecho, a mí me encanta este tema porque cuando yo era muy joven, en 1984 fue la primera vez que me di cuenta de un Nobel y el año anterior había yo tomado un curso inolvidable para mí hasta el día de hoy con García Colín, el único curso que tomé con él y él nos dejó al final del curso un trabajo y yo hablé sobre fenómenos críticos en el trabajo. Fue mi primer encuentro hace un chorro de años, en 1983 fue ese trabajo y en el 84 dieron el premio Nobel por el grupo de renormalización de lo que ocurre aquí. Y todos los sistemas complejos se nutren de cosas que típicamente pasan cerca de un punto crítico. Entonces, el entender este punto nos abrió los ojos de una manera brutal a los científicos y hizo que un chorro de disciplinas se juntaran. Es fascinante realmente. Y entonces voy a mencionar al ratito algunos detalles, pero no tengo tiempo de hablarles de eso, quizá ustedes saben. En este punto uno, la transición es continua, entonces dicen, ¿por qué es espectacular? Ah, porque resulta que hay ciertas cantidades que en ese punto divergen. Por ejemplo, la compresibilidad isotérmica, que es de la que voy a hablar, diverge en el punto crítico, la capacidad calorífica diverge en el punto crítico y las fluctuaciones del gas divergen. Quiere decir, fíjense, ahorita voy a llegar a eso, más adelante, pero quiere decir que ocurren cosas como estas. Si yo ahorita me pongo a gritar como loco, empiezo a hacer un escándalo, pues ustedes se van a enterar y un poquito a lo mejor la gente de allá afuera, si este escándalo se hace mucho, muy grande, empiezan a venir. De alguna manera estoy haciendo comunicación por medio de correlaciones, fluctuaciones con allá afuera. Pero, típicamente, uno dice, no, no sale de este cuarto, ¿no? O sea, por más que yo ahorita me tire al suelo y haga cosas, los que están tomando café y afuera no se van a enterar. Sin embargo, cerca del punto crítico, las correlaciones son de largo alcance y quiere decir que si yo aquí me tirara al suelo, se enteraría no solamente aquí, sino en el metro y en rectoría y en todos lados. El sistema se comunica consigo mismo a distancias larguísimas, a pesar que los átomos siguen chocando igual. Los átomos son igual de aburriditos, chocando con potenciales entre ellos. Entonces, el punto crítico tiene un montonal de propiedades fascinantes. Algunas de ellas las voy a mencionar en algún lado, pero, digamos, las fluctuaciones divergen. Este es un fluido normal. ¿Qué pasa cuando un fluido tiene una fase superfluida? Perdónenme, me tiembla mucho en la mano, a ver si puedo, pero esta línea que está aquí, no me está dando un infarto ni nada, no se preocupe, ¿no? Esta línea que está aquí se abre, ¿eh? Sí se ve como que se abre esta línea y se mete otra fase entre el gas, el sólido y el líquido, es como si esta línea se abriera y aparece el superfluido del que hablamos la vez pasada. Y entonces esto fue fascinante en los 30s y 40s del siglo pasado porque encontraron que tenía propiedades cuánticas. Landau fue el que le... O sea, quien más le pegó a esto, grandes nombres del siglo pasado, Feynman, Landau, fue el tema que más les gustó de la física estadística porque había que meter cuántica a los sistemas macroscópicos, no nada más a lo microscópico. Y, sin embargo, la tragedia es que solamente el helio es superfluido. El helio 4 fue el primero y en los 70s, creo, o antes se descubrió que el helio 3 también es superfluido. El helio 4 es un bosón, el helio 3 es un fermión. Y entonces los dos son superfluidos y el superfluido de helio 3 es parecido a la superconductividad. De hecho, la teoría es la misma, la de Bardeen, Cooper y Schrieffer. Entonces se unen los superfluidos con la superconductividad. Y ahora la gente... Ah, hoy va a haber una charla en el Instituto de Física de una chica que habla que la cosmología es un condensado de Bose-Einstein. Es un superfluido. O sea, esto está por todos lados. Entonces, ¿esto se le bajó la pila o a mí fue el que se le bajó la pila? Dice que la lámpara... ¿Es mi computadora? ¿Soy yo? ¿No? ¿Mi computadora está perfectamente viva? Ok. Y entonces, el superfluido es este. Y entonces, esto era medio aburrido porque si ustedes todavía pueden entrar al Internet y busquen superfluido, ya hay unas películas de los 60's, así en blanco y negro, con unos aparatotes, parecen películas de Frankenstein. ¿No? Y hay un señor ahí hablando. Además, es fabuloso porque hay un tipo narrando en ruso y entonces se oye así de lo más tenebroso todo, ¿no? Resulta que la película es gringa y la tradujeron al ruso y la que vemos es la que se piratean los rusos, yo creo. Pero es un gringo el que está haciendo el experimento. Y entonces, es pasar de aquí a acá. Helio, lo que uno ve, es pasar de líquido a superfluido. Resulta que la condensación de Bose-Einstein y los gases reales es pasar de gas a superfluido, es una línea por acá. Y entonces, aunque siga habiendo debate, creo que mucha gente estaría de acuerdo. Esta línea, en vez de ser un punto, es toda una línea de puntos críticos. Y esta que está acá, también es una línea de puntos críticos. O sea, la transición de fluido normal, de gas normal a superfluido, es una transición crítica. No es un punto, es toda una línea. No hay, todos estos dibujitos que están así, en el mejor de los casos, están apoyados por experimentos. Que la gente hace experimentos por aquí, por acá, y entonces el del CO2 está bastante bien mapeado y es más o menos como este, nada más que otra escala. Y el del CO2, el del helio-4, es bastante parecido a eso, pero por supuesto a otra escala. Este pedazo es minúsculo, ¿no? Este cachito, yo lo puse aquí gigantesco, por supuesto que no. Si lo pusimos en la escala correcta, es un pedacito hasta... Estos son 2.7 Kelvin aquí, más o menos. Esta línea, este cruce, sí, son como 2.7 Kelvin aquí, más o menos, 2.8 por ahí, muy parecido a la temperatura de radiación cósmica, es una coincidencia, nada más. Entran por los 4 Kelvin, no es cierto, los 4 Kelvin están, no me acuerdo, los 4 Kelvin andan por aquí, sí, como 4 Kelvin está aquí, y entonces, pues no está en escala, y esto está como por hasta, quién sabe dónde, ¿no? Nada más lo pinté así. Pero, entonces, todos estos diagramas son pintados, y en el mejor de los casos, con puntos experimentales. No hay una sola teoría que nos describa esto. Van der Waals nos describe este cachito, excepto cerca del punto crítico, allí falla miserablemente Van der Waals. Describe un punto crítico, pero no es el punto crítico de verdad. Y el entender por qué no era el punto crítico fue el premio Nobel del 84. Es increíblemente sutil la diferencia, ¿no? Y les digo, todo esto tiene que ver con colas, ¿no nos han hablado de colas largas aquí? ¿de distribuciones algebraicas? ¿No? ¿Nadie ha hablado de distribuciones algebraicas, Luis? Gershenson no ha hablado de distribuciones algebraicas, no. ¿Por Isaac? Isaac. Bueno, todo eso salió del estudio de aquí. De ahí, todos son heredadas, todas esas cosas son heredadas desde el punto crítico por gente aburrida como yo. Porque el otro estudio es muy sexy, muy padre, pero en el fondo es lo mismo. Va. Entonces, yo lo que quiero es hablar de este cachito que está acá, ¿no? Fluidos con fase superfluida, lo que vemos en el laboratorio es una transición por aquí, pero esta es una transición en el homogéneo, no en los inhomogéneos, ¿sí? Entonces, mi sueño es que haya experimentos y teoría tal que terminemos con un diagrama de fases como este para un inhomogéneo en una, en una, en un este, y hay un montón de cosas. Y resulta que estudiando esto, les quiero platicar algo que me tiene muy entusiasmado, que le llamo una sorpresa crítica en la condensación de Bose-Einstein. Fíjense, el, 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 el que había algo profundo en la, en los fenómenos críticos, inició seriamente en los sesentas del siglo pasado. Cuando yo iba a la primaria, este, no me dijeron, ¿no? Mis profesores no me lo platicaron, qué tragedia. No sabían de eso mis profesores, evidentemente. Pero en el mundo científico, la gente empezó a decir, a ver, aquí hay algo mal con los fenómenos críticos, no está bien, ya lo sabían, pero ahí fue cuando resurgió el estudio porque hay muchos experimentos. Y en los setentas fue cuando Wilson hizo su famosa teoría. Y otro señor, Weedon, que venía mucho a México, que todavía vive, un tipo fabuloso. Y entonces, la gente sabía que cerca del punto crítico, déjenme nada más ponerles la compresibilidad. La compresibilidad isotérmica es igual a menos uno entre B, la parcial de B con respecto a P, a T y N constante. Me dice, ¿qué tanto, si yo le cambio la presión a un fluido, qué tanto cambia su volumen? ¿No? Entonces, si ustedes quieren aumentar un fluido, aumentar la presión de un fluido, ¿cómo hacen? Hacen así, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque dicen, tengo que bajarle el volumen para aumentarle la presión, y por eso es el signo menos. Pero eso lo sabe hasta su mamá, su abuelita, que no estudiaron física, o su papá, no lo sé, ¿no? Yo siempre uso a mi mamá como el ejemplo, ¿no? Eso lo sabe hasta mi mamá, ¿verdad? Y si le hago para acá, la presión baja, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la compresibilidad lo que mide es qué tanto, con el mismo cambio de presión, a lo mejor con un poquito así hay fluidos que hacen hasta acá, que son súper compresibles, y otros que, no más no puedo comprimirlos. Eso me lo dice la compresibilidad, ¿verdad? Y está relacionada con la velocidad del sonido, por ejemplo. Mientras más compresible es un material, la velocidad del sonido es más baja. Mientras más incompresible, la velocidad del sonido es más larga, porque es más fácil hacerle así o no. Ah, es bien bonito, eso lo ven en sus cursos. Y esta cantidad, uno diría, ¿eso es una cantidad térmica, ¿a quién le importa? No, resulta que esta cantidad, si ustedes se acercan a la temperatura crítica, parándose en la densidad crítica del fluido, ¿sí? Parándose en la densidad crítica y hacen que la temperatura tiende a infinito, esta cosa, perdón, que la temperatura tiende a la temperatura crítica, la compresibilidad diverge. Quiere decir que se hace increíblemente compresible el fluido, que cualquier cosita lo altera, ¿sí? Cualquier perturbación lo altera y entonces ocurre un fenómeno que se conocía desde principios del siglo XX o antes que se llama la opalescencia crítica famosa, no he de hablar de ella, y si la han visto algún día es espectacular, ¿eh? Se puede hacer con otro tipo de fluidos y ahora lo pueden ver en el internet, háganlo. Y entonces Einstein sabía de esto, Einstein estaba fascinado con este problema de la opalescencia crítica, decía, ¿cómo puede hacerse un fluido por pasar por una cosa termodinámica de repente, ¿qué quiere decir opalescencia crítica? Si ustedes tienen un fluido transparente como el CO2, cuando pasa por el punto crítico, al pasar por el punto crítico lo ven blanco, lo ven lechoso, lo ven como un ópalo, como una piedra preciosa, eso, que es un ópalo, se ve blancuzca, amarillenta, y uno dice, ¿por qué? Y si uno sabe de física dice, ah, es porque dispersó la luz y entonces veo todos los colores y por eso la veo blanca. Pero, ¿cómo va a dispersar los colores si las longitudes importantes en un fluido son angstroms, que es a la distancia a la que chocan los átomos? Tiene que haber cambios en el índice de refracción que sean del orden de la longitud de onda de la luz para que la disperse, lo sabemos de óptica. Pero esos son cientos de nanómetros y los átomos interactúan entre ellos a un nanómetro cuando mucho o menos de un nanómetro. Entonces, ¿cómo es que hay fluctuaciones del tamaño de cientos de nanómetros? ¿Sí? ¿Y por qué tiene que haber esas fluctuaciones? Porque el fluido, porque la opalescencia crítica, ustedes la ven. Eso lo sabía Einstein y Einstein lo dijo. Fue de los primeros que dijo son fluctuaciones atómicas porque Einstein estaba, lo que más le fascinaba a Einstein era saber si el mundo realmente estaba hecho de átomos o no. Lo de la relatividad estaba cansado una tarde, no sabía qué hacer, estaba aburrido. Y luego dicen ahora que se lo dijo su chava, se pone bueno el debate. Si Mileva qué tanto tuvo que ver en ese asunto o no. Eso se lo dejamos a los historiadores, pero Einstein trabajó mucho en esto y no fue sino hasta los 70, 70 años después que la gente lo empezó a entender mucho mejor. Lo sabían desde antes, pero lo empezaron a entender a fondo hasta los 70. Y entonces, eso que les acabo de decir es porque la comprensibilidad diverge. Es fascinante, ¿no? Quiere decir que el fluido tiene fluctuaciones, de hecho, la teoría nos dice ahora que tiene fluctuaciones en todas las escalas. ¿Qué quiere decir que algo no tenga escala? Que no importa qué escala la vean, ustedes lo ven igual. Y eso es cuando las distribuciones son algebraicas. Pinten 1 entre x a la 3.8 en matemática y píntenla de 0 a 1. Píntenla en matemática de 0 a 10. Píntenla de 0 a 100. Píntenla de 0 a 1000 y la curva se ve igual, 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 igual. Porque no tiene escala. Si pintan una exponencial, la exponencial primero la ven y luego la ven así y luego terminan viendo como una delta de Dirac. Entonces, cuando los sistemas pierden escala nos ha fascinado a los humanos. Creemos que la distribución de los temblores, o sea, no, no creemos. La distribución de los temblores no tiene escala y por eso la probabilidad de tener un temblor de 8 ahorita es altísima. Si la distribución fuera gaussiana, digamos, si separara en 5, el ancho fuera en 5, nunca tendríamos temblores de 6 ni de 7 ni de 8. Nunca. Pero como la distribución es algebraica, entonces podemos tener temblores con una probabilidad cada vez más baja, pero altísima, relativa. Y por eso podemos tener temblores de 7, de 8, de 9, y es bien raro, ¿verdad? Pero de 7 y 8 sí lo conocemos muy bien los que vivimos aquí. Y eso, y la extinción y la extinción de las especies y la bolsa de valores, todos los sistemas complejos tienen distribuciones algebraicas como si estuvieran en un punto crítico. ¿Sí ven la conexión? Ok. Y entonces esta compresibilidad resulta ser que la forma en que tiende a infinito es con un exponente característico, algunos de ustedes probablemente lo sepan, no voy a hablar mucho, que es gamma. Y resulta ser que este gamma es un número que no depende de las características atómicas. ¿Por qué? Porque es el mismo número para todos los gases. No solamente es el mismo número, es el mismo número para todos los, la transición ferromagneto para magneto. Claro, ahí no es la compresibilidad isotérmica, es la susceptibilidad magnética, pero el número gamma es el mismo. Es el mismo de los fluidos y es el mismo de los magnetos. Increíble. Quiere decir que hay algo mucho más profundo que no tiene que ver con que sea magneto, tiene que ver con que es una transición de fase, tiene que ver con que la entropía dice, ¡Ey, ey, ey, ey! Ya no le sigas porque ya no aguanto, ya no puedo ser estable, tengo que hacer algo, me tengo que romper, es lo que nos dice la entropía, tengo que romper mi simetría interna. ¿Y por qué lo hace? No se lo estoy explicando, se los estoy diciendo, lo hace, no entendemos por qué, simplemente lo vemos, ya explicamos, ¿no? Eso es explicar, no lo sé, chance no. Y entonces, estos exponentes críticos resulta que para la condensación de Bose-Einstein, ideal, se sabían desde 1968 y si uno busca, porque unos cuates la hicieron, un par de neozelandeses o australianos y el caso está que como a nadie le interesaba la condensación de Bose-Einstein, nadie se puso a revisarla y entonces ustedes buscan por todos lados los exponentes críticos de la condensación de Bose-Einstein, ah, déjenme decirles, hay un exponente para la compresibilidad que se llama gamma, un exponente para la susceptibilidad, para la capacidad calorífica que se llama alfa, esta es la longitud de correlación, no voy a entrar mucho en detalle, pero es la distancia a la que se sabe en uno del otro, ahorita hablo tantito de la longitud de correlación y otras cantidades que no quiero entrar porque quiero, con esta me conformo el día de hoy, nada más con la compresibilidad, pero hay una serie de cantidades que se comportan con exponentes bien definidos y los exponentes no son independientes, obedecen ciertas relaciones y quien lo explicó fue el grupo de renormalización en 1970 y tantos, en 73 creo fue el paper este, eh, Luis, ¿no? en 73 creo que es cuando salió el paper de Wilson y Cogut, creo que sí, es que ese año nació Luis, por eso le estoy diciendo, entonces este, eh, entonces hay una serie de exponentes, entonces cuánto valen los exponentes es una cosa muy importante, ¿verdad? porque si sabemos cuánto valen podemos saber qué tipo, de qué clase de transiciones, ¿no? si no somos unos fanáticos, ¿no? empezamos a, empieza algo bien padre y terminamos hablando de unos exponentes, ¿no? que si la gente debate y se pelea y se deja de hablar cuánto valen los exponentes, ¿no? y entonces si ustedes van y buscan la literatura con la sensación de Vox e Einstein resulta ser que era el modelo esférico se llama, el modelo al cual pertenecían los exponentes y estaba en los libros pero mi punto es que como a nadie le interesaba la condensación de Vox e Einstein pues se quedó allí y los cuates tienen todo el crédito desde entonces y tú ya sabes en artículos de vez en cuando pues yo estaba trabajando con mis estudiantes y con un postdoc sobre este tema y nos pusimos a calcular los que no son esos claro los calculamos diferentes nosotros los calculamos como la termodinámica cuadrada que yo hago no metiendo teoría de campo ni cosas sofisticadas ni metiendo otras variables ellos para hacer esto metían otras variables no voy a entrar en detalle pero era una cosa que se apoyaban en Kolmogorov entonces uno dice ah no tiene que estar correcto si lo dijo Kolmogorov me cayó la boca ruso de aquella época pues se lo sabían todos esos cuates y nosotros simplemente dijimos vamos a calcularlos como dice la termodinámica que deben calcularse y no salieron estos salieron estos que están acá que se ven bastante aburridos pero no es 1 menos 1 1, 1, 2, 1 para la condensación de Vox e Einstein en particular este es crucial ¿dónde está? Eta este es crucial porque este esta teoría dice que es cero y si es cero es es el caso trivial y si es diferente de cero es el caso no trivial entonces salió 1 esta es una transición de fase no trivial no les importa ustedes que quiere decir pero es más o sea si saliera cero sería del tipo de Van der Waals y si sale diferente de cero no es del tipo de Van der Waals quiere decir que es de las de las más complicadas y esto debería estar en los libros de texto porque es un ejemplo donde se pueden calcular de manera exacta pues nosotros lo descubrimos no es un gran descubrimiento en el sentido que cualquiera lo pudo haber hecho porque ahí estaba no será cosa de hacerlo pero bueno nadie lo había hecho ¿sí? ¿ahí se ve también el término de la tecnología? ¿el término? no resulta que para este sistema sale más uno porque es discontinua nada más no diverge para este sistema gracias por la observación sí no tienen por qué ser negativos el que sí tiene que ser positivo es gamma pero a lo que voy es que nosotros y este fue el trabajo que nos publicaron el día de hoy y por supuesto pues los árbitros decían ah no inventen ¿no? o sea como que estuvieron mal hace 50 años es bien duro ser científico siempre porque los científicos estamos todos en busca de la revolución científica ¿no? pero se los advierto nadie les va a creer ¿sí? de aquí a que uno rompa un paradigma ¡guau! es durísimo y entonces somos las personas más conservadoras que hay siempre que alguien le dice oye ¿qué es esto? dices no mira Feynman dijo ya te amolona Einstein ya estuvo o sea tratar de tirar algo que dijo Einstein buena suerte ¿sí? y quién sabe en 500 años a lo mejor se ríen de nosotros ¿no? no sabemos pero tratar de hacer decir algo nuevo en la ciencia luego luego la comunidad les va a decir no yo creo que no ¿sí o no? entonces bien difícil y claro nosotros no estábamos diciendo algo nuevo simplemente estábamos diciendo oiga no se han dado cuenta que estuvo mal calculado hace 50 años no es mi culpa y entonces finalmente el día de hoy no lo publicaron esto debía estar en los libros en el buen sentido de la palabra es tan sencillo que cuando hablan de fenómenos críticos tarea calcúlelos y encuéntrelos y son no triviales son no triviales porque este este no es cero y no voy a entrar más entonces esto nos emocionó bastante y tenía pensado hablar de fluctuaciones críticas pero se me hace que me lo brinco si me da tiempo al final todos saben lo que es una correlación seguramente no es bien difícil entender que es una correlación si nunca han estudiado a fondo cursos de estadística entonces me lo voy a brincar ¿sí? porque se me va a acabar el tiempo y Luis quiere que acabe temprano hoy si me da tiempo regreso ah es que quería quizá y me dicen ¿y por qué dice eso? es que quería me faltó escribir una fórmula que no escribí la compresibilidad resulta ser que es hay un factor aquí creo que es uno entre algo a la temperatura un kt o algo pero esto no es importante lo importante es que es proporcional a la integral sobre el espacio de la función de la correlación de la densidad esta sí es una fórmula súper importante que no es una fórmula de la termo tienen que hacer física estadística para sacarlo esta viene de la física estadística pero esta es una conexión bien profunda que en el fondo saben atrás de esta fórmula están todos los experimentos de dispersión el factor de estructura y todas esas cosas vienen de esta fórmula en el fondo esta es la función de correlación quiere decir que si esta cantidad diverge no quiere decir que GDR diverge ¿a qué es lo que diverge? ¿qué es lo que diverge? la integral quiere decir que la integral no converge y entonces déjenme escribirlo como esta nada más depende de R y no del vector pues esta integral va a ser 4pi por la integral de 0 infinito por R cuadrada GDRDR quiere decir que cuando se acerca al punto crítico esta integral diverge la integral diverge entonces para que diverja la integral es que GDR cuando R es muy grande aquí no converge bien y por lo tanto les diverge ¿si está claro? el área bajo la curva es tal que no tiende a mientras más se vayan sigue aumentando el área eso quiere decir que GDR la función de correlación no no decae exponencialmente si algo decae exponencialmente converge no hay de otra y entonces resulta ser que esta GDR debería ser en general como una función exponencial cuando si converge lejos del punto crítico esto siempre es diferente de 0 siempre es diferente de infinito siempre converge pero cerca del punto entonces uno diría que es una función exponencial y sale muy bien y luego esto alguna potencia no alfa le voy a llamar aquí una potencia Z alguna potencia que ahorita no es importante y entonces ¿qué sucede? o sea si yo tengo una función de este estilo y la meto aquí converge porque el exponencial mata todo sin embargo ¿qué sucede si esta cantidad si tiende a infinito? ¿qué sucede? e a la 1 entre infinito es e a la 0 e a la 0 1 entonces me queda que GDR va como algo entre una potencia y si este exponente es menor que 2 menor que 1 ¿no? no bueno si 2 menos si es tal esta integral puede diverger ¿si está claro? entonces cerca del punto crítico a esta cantidad es la que diverge y esta se llama la longitud de correlación esta es la distancia que me dice qué tan correlacionado está un gas consigo mismo qué tanto sabe de él mismo qué tanto sabe que si yo hago una fluctuación cuánto a qué distancia se muere la fluctuación más o menos esa es la longitud de correlación ¿ok? ¿sí? entonces quiere decir que si el fluido hace así en un punto se enteran cada vez más lejos y entonces esta es la conexión profunda que esta longitud al diverger se vuelve algebraica y pierde la escala y eso hace que la comprensibilidad diverja y eso hace toda la diferencia ¿no? eso es en una en 5 minutos lo que es entonces esto era lo que nos tenía muy entusiasmados pero entonces la pregunta dijimos ok ¿cómo el confinamiento modifica las propiedades de la transición crítica? a ver la evidencia si acuerdan es que la condensación iba como T a la 3 medios la fracción condensada ¿se acuerdan de esa gráfica? iba como T a la 3 medios si era en una caja iba como T al cubo si era en una caja eso sí que la modifica ahora ¿qué tanto la modifica o qué tanto la cambia? esa era la pregunta por ejemplo se sabe entonces esa es la pregunta a ver ¿qué es lo que nos gustaría entender? es la transición de un gas normal a un superfluido en los condensados estos de Bose-Einstein si son homogéneos creemos que los entendemos deberían de ser iguales a la transición del helio eso es lo que la gente diría es la misma del helio ¿está claro? sin embargo si lo confinamos ¿va a seguir siendo la misma del helio o no? esa es la pregunta y nuestra evidencia por supuesto uno es bien tramposo porque me dio una pregunta porque ya sabe que la respuesta es no que va a ser diferente y entonces ¿cuál es la respuesta? lo estoy haciendo dramático como si se me hubiera ocurrido no, no es cierto uno está ahí trabajando y dice oye mira sale diferente ah pues te voy uno por ahí se convierte en otra vez estudiando otra cosa entonces cuando nos piden en Conacyr y en todos lados que hagamos planes de estudio rutas ¿cómo les llaman ahora? mapas de ruta porque en inglés ¿cómo es esto? es este root map ¿no? para nuestra vida no, niéguense si son científicos perdónenme si eso hiciéramos nadie descubriría nada ¿no? o escribir en un proyecto con Asit voy a descubrir en tres años ¿no? no, uno está trabajando arduamente en algo y de repente uno dice oye a ver ¿qué pasó aquí? y así todo eso no, ya no me interesa y ese es el sueño dorado de todo experimental toparse tropezarse con la piedra con el garbanzo de Alibra ¿no? decía mi papá ¿no? o tropezarse con la pepita de ahora que ustedes quieran ¿no? tropezarse con algo que uno no esperaba y entonces uno tiene que tener los ojos bien abiertos ¿sí? y ese es el sueño dorado de la ciencia o que ustedes están haciendo una atalacha por ahí y dicen ¡eh! un momento un momento aquí salió esto a ver ¿qué es esto? ustedes siguen de largo y resulta que estaban estudiando una cosa y claro para el año siguiente su proyecto es esto ¿no? obviamente entonces Conacyl le dice oiga usted dijo esto sí pero está más interesante no, no, no bueno digo Conacyl por fregarme a Conacyl pero la UNAM todo mundo todos los que nos dan lana quieren que les digamos ¿qué vamos a hacer de aquí a 10 años? por favor yo no sé lo que voy a hacer el mesquén pero quieren que les diga ¿no? hay que defenderse un poquito la ciencia el chiste de la ciencia si hay algo fascinante en esto tan rudo y complicado pues es aventarse allí como el borras a ver qué sale ¿no? y de repente sale la mayor parte de las veces no sale eso es lo más trágico y este pero luego nos hacemos expertos ¿no? entonces hicimos un modelito para estudiar esto que está acá déjenme platicarles entonces ¿cómo abordamos el problema? a ver ¿qué es lo que quisiéramos hacer? quisiéramos estudiar el fenómeno crítico de la transición de fase de que es un gas normal por un lado y un superfluido por el otro del lado del gas normal el día de ayer antier vimos que un gas normal sin interacciones es un gas ideal de Bose ¿si está claro? y cuando llega la transición de Bose cuando el potencial químico se hace cero ahí ocurre la condensación pero ya no nos podemos meter más para adentro porque adentro pues hay un condensado y Landau nos dijo que eso no es un superfluido entonces lo que nosotros hicimos dijimos vamos a hacer un modelo para estudiar esto a ver si entendemos algo tal que por el lado normal sea un gas de Bose ideal y adentro de cuando sea superfluido tomamos la teoría de Thomas Fermi con interacciones me dicen no, no seas tramposo por afuera dices que no hay interacciones y por dentro sí y digo ok, está bien pero lo voy a hacer y mi justificación es que cuando no es condensado las interacciones son irrelevantes cuando es condensado las interacciones no son irrelevantes ¿verdad? y así es la ciencia uno hace modelos y si el modelo dice algo pues uno se queda contento y si no dice algo pues uno se regresa y vuelve a iterar ¿y por qué lo hago? porque nadie sabe cómo hacerlo bien hay un montón de teorías todas chafean todas, todas, todas de hecho ya se fue el list yo creo que le dio pena no es cierto estoy bromeando porque cuando fue mi postdoc Luis hace algunos años nos sentimos eso y demostramos que un montón de las teorías estaban todas mal fue parte de nuestro trabajo pero no pudimos decir cuál era la buena entonces ya que se fue Luis dije pues mejor vamos a un modelito y un modelito se llama heurístico quiere decir cuchareado nada más que hicimos cuchareado nadie nos va eso quiere decir heurístico ¿no? que uso la muevo las manos y luego que es razonable y digo y me aviento a ver qué pasa entonces nuestro modelo es vamos a hacer una ecuación de estado para un gas que va a hacerse por un lado normal y luego superfluido y primero lo voy a hacer en el homogéneo ok y luego lo voy a meter a la trampa entonces ¿cómo le hago? voy a decir si la temperatura es arriba de la crítica las colisiones no son importantes o sea si son importantes pero las puedo despreciar porque no me cambian nada si me cambian perdón pero no son cruciales para determinar que haya transición o no y entonces para T mayor que T sea lo aproximo como un gas ideal entonces la transición ocurre en el potencial químico cero ¿se acuerdan? en potencial químico cero ocurre la transición para T menor que Tc no puedo despreciar las colisiones porque es un superfluido y digo si estuviera temperatura cero el potencial químico sería igual a esto ¿no? ¿qué pasa cuando no está a temperatura cero? y entonces lo que hicimos fue una descarada interpolación pero bien hecha ¿verdad? nuestro modelo esto fue lo que hizo Ignacio Reyes Ayala que se acaba de doctorar hace unos meses lo que hicimos es que dijimos bueno tenemos que pegarle una gráfica ¿tengo una gráfica? sí mejor déjenme aquí aquí tengo el potencial químico contra la densidad y esta es una isoterma y entonces digo ah de este lado es un gas de bose ideal ¿no? y esta curva es la de un gas de bose ideal y el potencial químico como función de N y yo la quiero pegar continua porque el potencial químico debe ser continuo con una curva que cuando la densidad sea muy alta se pegue a Thomas Fermi porque densidad es alta resulta ser que es equivalente a temperaturas bajas entonces tomar la temperatura cero es equivalente a tomar la densidad muy alta a temperatura fija y entonces queríamos una curva que se le pegara para 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 distancias largas que o sea el comportamiento acá debe ser este el comportamiento acá es correcto o sea estos dos comportamientos lejos de la transición este y este podemos afirmar que son muy buenos sin embargo cerca de la transición que es cuando el potencial químico se hace cero pues decimos bueno esta curva ya la tenemos pues nos inventamos esta ¿sí? pero ¿cómo la pegamos? no es cualquiera la tenemos que pegar y aquí viene la termodinámica otra vez en nuestro rescate la tenemos que pegar diciendo es n como función de mu o mu como función de n no importa si calculo la compresibilidad isotérmica la compresibilidad isotérmica debe de diverger en ambos lados y lo debe de hacer de la misma manera porque la teoría de fenómenos críticos me dice que el exponente es el mismo y entonces resulta ser que la compresibilidad diverge en el gas ideal de Bose lo sabemos con exponente 1 se los mostré hace rato no se los mostré se los dije y lo puse allí y entonces pedimos que del otro lado debe de pegarse entonces a ver la compresibilidad el potencial químico debe de ser continuo su primera derivada debe de ser continua también entonces suena ya como facultad de ciencias ¿no? sea una función que sea continua y con primera derivada continua también suena a clase de cálculo de cálculo 1 o algo así entonces queremos pegar una función que haga eso y que lejos se aproxime a Thomas Fermi a la anterior y entonces pues yo me estaba quebrando la cabeza y le dije Ignacio Ignacio como buen estudiante de la facultad de ciencias le pensó un rato y me dijo una hipérbola lo va a hacer va a saber me dijo y se puso a darle y encontró que era una hipérbola entonces poniendo una hipérbola con coeficientes que había que ajustar y los coeficientes los ajustamos pidiendo que tuviera los límites apropiados y yo sorpresa nos salió esta formulita que por supuesto es una aproximación nos dice que fíjense que del lado donde si hay colisiones la G que aparece aquí es nuestra famosa G con la A ¿se acuerdan? la A de ayer la B resultó ser el cociente que depende de la A y de la longitud de onda térmica de De Broglie y esta es la densidad en el punto crítico para que sea continua entonces él se sacó de la manga bueno no se sacó de la manga él le pensó pero me encantó que yo estaba buscando medio por ensayo y error y él me dijo fue una hipérbola esto debe ser suficiente y yo dije ah poco y si después de una semana más o menos regresó y fíjense eso fue su tesis de doctorado decir fue una hipérbola porque el resto fue sacarle jugo a todo eso y le sacó jugo un montón pero esa fue la idea crucial se dan cuenta una vez la idea crucial puede ser algo bien chiquito a ver cuál fue la de yo siempre he hecho la broma de que Einstein estaba dormido y estaba ya cansado de los átomos y dijo ay ya no aguantó los átomos si existen o no existen si existen no existen no existen porque él estaba preocupado si existen o no y estaba dormido y tuvo un sueño que Dios llegó y le dijo sé constante sé constante sé constante y otro día se levantó y dijo ah ya le salió la relatividad es todo lo que necesitan decir tienen que decir es una transformada la relatividad existe o sea moverse o no debe ser lo mismo y pónganse constante el resto es una talachita es una talachita y el resto es que cambió nuestra manera de pensar en el tiempo y no pero la idea es decir sé constante entonces esas se llaman las buenas ideas y aquí Ignacio le doy mucho crédito esto por supuesto no se compara con sé constante pero es una idea y le salió y le salió pronto y luego le empezamos a dar y resultó que nos le dio su tesis de doctorado con dos años más de trabajo por supuesto de lo que dijo aquí y entonces todos estos parámetros lo conocemos y eso es esta curva que está acá y pa no fui para el lado contrario eso es esta curva que está acá y entonces es una curva continua ¿verdad? y entonces tenemos un modelo que describe al gas ahora sí que nos describe la transición de fluido a superfluido en la parte normal puede ser ideal pero cuántico y en la parte otra es un nuevo gas pero que tiene límite correcto y que tiene los límites correctos en ambos lados y claro esto no es el experimento el experimento esto va a ser diferente y entonces lo que yo quiero entender es cuál es la curva verdadera no va a ser esta la verdadera sí va a ser se va a pegar a esta acá y se va a pegar acá pero aquí no seguramente aquí me va a ser una trampa y se va a ser cero y va a ser continua pero de otra manera eso es lo que esa es nuestra investigación para el futuro pero por lo pronto le sacamos jugo a nuestro modelo heurístico y por lo pronto la compresibilidad diverge como si de los dos lados y mostramos que tiene densidades críticas y todo padrísimo porque ya está heredada del otro tema que está allí pero hicimos algo más nada más con el siguiente sí dime es campo medio pero no son las interacciones pero no son las interacciones lo que estás haciendo es que te estás parando en tu tú estás diciendo decir que te quedas en landau o meterle el phi4 es un enunciado sobre la topología de la superficie y no de las interacciones tú eres el del error tú es porque al final de cuentas si yo tomo si yo tomo un gas de CO2 y un gas de argón las interacciones no son iguales tú puedes decir son atómicas son de corto alcance yo ahora te traigo un ferromagneto con un magneto que son espines que interactúan a distancias bien largas el exponente es exactamente el mismo eso es la famosa universalidad y si tú usas si tú usas como modelo el modelo de landau en estos tres casos que te dije te van a salir los exponentes críticos de landau y vas al laboratorio y no coinciden pero en el laboratorio si son los mismos pero no son los de landau entonces dices y entonces la gente del grupo de renormalización dijo es que le falta el phi4 le pongo el phi4 hago el grupo de renormalización y me salen que los exponentes son unos números que si son aproximadamente los del laboratorio entonces quiere decir que la teoría de la termodinámica que si describa estos tres sistemas diferentes es phi4 no landau esa es la diferencia si la ves entonces no tiene que ver con las interacciones tiene que ver con tu tu aproximación con lo que tú estás diciendo que debe de ser la energía libre en la vecindad es algo global no es la interacción las interacciones son bien diferentes en los tres casos depende de donde te quedes si quieres luego lo discutimos más eso es un tema esa es la pregunta la que acabas de hacer eso fue lo que resolvió la gente en los ochentas en los setentas ¿no? exactamente eso es fascinante nada más quería ponerles esta gráfica siempre esto presume si ustedes pueden poner una de estas háganlo me lo están grabando ¿verdad? voy a pedir luego que lo voy a editar después fue la luz fíjense estos son puntos experimentales de verdad de un grupo en Francia que ni más ni menos están en la Ecole Normale o en uno de estos lugares que que este donde los franceses son finos son la gran cosa la verdad son los grandes lugares la Ecole Normale el Collège de France sobre todo la Ecole Normale son unos lugares fabulosos con unas tradiciones científicas de cientos de años ayer cumpleaños Marie Curie si sabían ayer fue el cumpleaños de Marie Curie y estuvo allí en estos lugares entonces tiene una tradición de cientos de años de gente fabulosa y por lo tanto tiene unos laboratorios de primera son buenísimos los franceses los alemanes porque tienen las tradiciones bien padres y para allá quisiéramos nosotros llegar y entonces este grupo de este señor Salomón que es muy bueno dieron estos puntos experimentales la curvita es nuestro modelo sin ningún parámetro ajustable simplemente tomamos el litio 7 nos dijeron la temperatura que tenía esta curva que ellos habían obtenido en el laboratorio y lo que nosotros el otro parámetro era el valor de la longitud la A la A que les puse el scattering length uno va y busca y también está en su artículo cuánto vale la A que era la longitud de dispersión esta que está aquí que les había dicho que es la que era el parámetro de interacción este es el parámetro de interacción de hecho este es el parámetro de lambda phi 4 es este ¿no? ahorita que me preguntabas en ese sentido es tu pregunta yo sé que por allí va de que por la interacción si lo pones o no la pones te cambia las cosas ¿no? así es es en ese sentido sí y le pusimos la A este de ese y sin hacer ningún ajuste sale esto y entonces se ve muy bien ¿no? pero nunca se apantallen por eso la verdad porque lo único a ver pasa por esos puntos ¿no? pero los experimentos con todo respeto para Salomon y su gente es buenísimo este experimento es de es de lo más es de 2010 pero muy poca gente ha vuelto a repetir los experimentos porque son durísimos de hacer pero si uno los ve dices uy le falta un montón ¿no? digo no es por no es que sea uno envidioso que uno diga pues más o menos nada más esto ¿no? esto está bastante chafa ¿no? o sea son son de lo más sofisticado pero es el nivel de experimentación de ahora todavía está muy lejos de ser todavía no hay alta resolución en este campo todavía todos los experimentos son puntotes por todos lados y rayas que pasan por el no dicen ahí está mira pasa pasa ¿no? pero pues también pasan un montón de hecho ellos tenían un modelo chafón el de nuestro es mejor y también pasa por ahí bastante bien pero el nuestro el de ellos está forzado el punto es este quiebre realmente les voy a decir la verdad acá va a ser correcto acá va a ser correcto el punto es cómo hace la vuelta exactamente cómo hace la vuelta es donde está el modelo aquí entonces el modelo de ellos era chafa aquí y se veía más forzado que el nuestro el nuestro es más suave porque nosotros lo exigimos que fuera suave ellos no exigieron que fuera suave nosotros sí y entonces al exigir que fuera suave resulta que pero no me digan que esto es un superajuste esto podía haber diez curvas que pasaran que a la forma al momento de curvarse lo hicieran de una forma o de la otra entonces claro me estoy dando un balazo en mi pie porque estoy aquí de presumido y les digo la verdad no se apantallen nunca se apantallen porque los puntos pasan sobre los la curva pasa sobre los puntos experimentales la verdad no es cierto es entender es entender y saber bien uno puede con modelitos a ver por favor Ptolomeo nos explicaba cómo se movía el cielo sin problema y hasta la fecha yo creo que Ptolomeo nos ayuda un montón ¿a poco damos la vuelta o el sol se mueve? el sol se mueve no me digan que nosotros ustedes dicen el sol sale por allá hacia así y luego hacia así ¿a poco no? ¿verdad? dicen ya se movió el sol no decimos no ya nos movimos para acá ¿no? entonces los modelos hay que tener mucho cuidado pero quiere decir pues que tan chafas no estamos eso es todo eso es lo único que podemos decir pues no andamos tan mal pero ver realmente el modelo está en que este codo es el que es toda la aproximación realmente es para este codo el resto por supuesto que si es correcto el codito y la forma en que lo hace pues esta curva se ve bien pero lo harían otras 20 curvas ahí también ¿están de acuerdo? eso es todo bueno híjole se me está yendo el tiempo y me va a regañar Luis no, muy bien si yo quiero terminar antes el día de hoy este sé que estoy siendo menos claro que otras veces de por si no eran tanto pero ahorita está peor pero de todas maneras aguantenme de esto no he hablado yo tengo un fluido homogéneo y me quiero pasar al inhomogéneo y parecería ser un poquito por lo que les he hablado que son muy diferentes ¿sí o no? ¿verdad? pero hay algo que los conecta y lo que los conecta es que a ver regresando a esto esta cosa la longitud de correlación es lo que me dice qué tanto se entera el fluido de sí mismo a qué distancia se entera ¿si está claro? cuando dos cosas están descorrelacionadas quiere decir que lo que ocurre aquí es estadísticamente independiente del otro eso quiere decir descorrelacionado cuando dos cantidades están descorrelacionadas es que estadísticamente son independientes ¿si? que es la aproximación que siempre hacemos cuando hacemos lo de los volados si nos ponemos a aventar volados todos creeremos que yo aventar un volado es estadísticamente independiente del tuyo pero no es cierto porque yo cuando avento el volado hago una hondita ah verdad entonces se está riendo de mí y está bien que se ría de mí porque se lo inventes pero la realidad es que eso es una correlación que la podemos despreciar pero no la podemos ignorar ese es el punto ¿verdad? y claro si tú haces el volado y tienes un amigo que está haciendo el volado en internet en alemán y dirías ay si yo creo que si están descorrelacionados esos volados pero no es una trivialidad decir que algo esté descorrelacionado que sea estadísticamente independiente entonces cuando dos cosas no son estadísticamente independientes quiere decir que están correlacionadas que lo que ocurre aquí afecta acá ¿sí? y si me da tiempo regreso a hacer un poquito de matemáticas para mostrarles cómo se calcula una correlación pero creo que basta con ser ahorita ¿si está claro? a mano me lo aceptan y entonces si yo tengo un fluido si yo tengo un fluido este un fluido y su longitud de correlación es esta quiere decir que si yo al fluido lo separo en bolitas de tamaño L que fueran esferitas de tamaño L y L es mucho mayor que si ¿qué puedo decir? que estas bolitas son estadísticamente independientes y entonces si el fluido es homogéneo todas estas bolitas son una copia de todo el fluido ¿si está claro? la temperatura de este es la misma que este el potencial químico de este es el mismo de este si la L es del mismo tamaño la densidad de este es la misma de este no, no es cierto dije una burrada no importa el tamaño de L la densidad de este es la misma densidad de este ¿si está claro? si me siguen son idénticos termodinámicamente entonces si tengo parches bolitas de mi sistema mi sistema completo es este ¿no? ¿si? mi sistema completo es este pero si yo hago bolitas de él y el tamaño es mayor que la longitud de correlación puedo afirmar que son estadísticamente independientes y que son idénticos que la termodeste cachito es exactamente la termodeste en el sentido que su potencial químico es el mismo su temperatura es la misma su energía por unidad de volumen es la misma el número de partículas por volumen es el mismo su capacidad su calor específico es el mismo bla 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 su compresibilidad si está claro eso es esa es la esencia de los ensambos los que han llevado física y estadística saben que los ensambos son equivalentes esta es la esencia de que sean equivalentes ¿verdad? cerca del punto crítico ocurre lo siguiente que si empieza a ser grande y entonces si es de este tamaño y cuando llegan ahí dicen es un desastre esto todos saben de todo si ya no puedo partir al sistema en pedacitos y la termo de hecho el punto crítico no existe termodinámicamente no se pueden parar en él se pueden parar pueden equilibrar el sistema cerca de él pero no ahí no se puede equilibrar un sistema en el punto crítico ¿ok? entonces los puntos críticos son muy delicados pero se pueden acercar lo que sea y entonces la longitud de correlación es muy grande quiere decir que no lo pueden partir en pedacitos ¿si está claro? ahora supongan un sistema que lo voy a poner así es tridimensional de nuevo esta también era una figura ahora es un gas que está aquí aquí está el gas más o menos ocupando todo el potencia aquí está el gas que ocupa esta es su densidad y este es el potencial ¿si está claro lo que estoy pintando? mi potencial armónico ¿no? ¿si? si yo este pedacito lo parto otra vez en bolitas L ¿si? de tamaño L y L es mucho mayor que si otra vez ¿qué puedo afirmar? que son estadísticamente independientes excepto que y claro como está en equilibrio termodinámico la temperatura de este es la misma y el potencial químico es el mismo ¿pero qué no es lo mismo? ¿eh? la presión no es la misma la presión depende de qué R estén ya lo habíamos quedado la vez pasada y claro ¿por qué tienen diferente ¿por qué pueden tener diferente presión? ah porque tienen una fuerza externa diferente cada uno de ellos entonces cada uno de ellos se equilibra a su presión local ¿qué otra cosa no tienen igual? bastante obvia por ejemplo aquí tenían el mismo número de partículas por un volumen este, 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 este aquí no aquí la densidad pues tampoco va a ser la misma pero están en equilibrio y están en equilibrio unos con los otros la temperatura y el potencial químico si es el mismo esos sí tienen que ser los mismos porque si no fueran los mismos querría decir que hay flujo de calor de aquí para acá que no la hay porque está en equilibrio termodinámico ni tampoco hay flujo de materia de aquí para acá la cantidad de materia entre este y este es diferente aquí que acá si son del mismo tamaño porque la densidad es diferente pero y su energía local es diferente pero su temperatura y su potencial químico es el mismo lo que es diferente es la presión y la densidad en particular y entonces esto esta aseveración se llama en la literatura de manera errónea perdón que sea yo arrogante la aproximación de densidad local porque no es aproximación es correcta y perdón también mi arrogancia pero el doctorado de mi estudiante Nadia Sandoval hace unos 10 años demostramos en su tesis que no era una aproximación que es correcta si uno toma los límites apropiados y claro por supuesto luego supimos que los cuates en los 60-70 se habían hecho algo muy similar ni modo por otro lado con otro modelo y todo pero nosotros lo mostramos por nuestra cuenta y la gente le sigue llamando la aproximación de densidad local y no la voy a cambiar que importa o sea who cares como se llame no importa lo importante es saber que bajo ciertas aproximaciones no es aproximada y entonces esta aproximación de densidad local me permite demostrar este teoremita a esto le llaman la aproximación de densidad local y dicen en los libros que es una aproximación pero no es una aproximación realmente es exacta en el límite termodinámico ¿qué quiere decir? fíjense que si yo tengo un fluido homogéneo o uniforme y conozco su ecuación de estado ¿se acuerdan? n como función de t mu que para nuestro modelo era esta es que aquí veo una cosa y acá veo otra que era esta curva que está acá si ustedes dan esta curva esta es mu como función de n pero pueden voltearla y escribir n como función de mu que si ustedes me dan n como función de mu voy para el otro lado si me dan n como función de mu voy al revés ¿no? válgame Dios ya me hice bolas ¿para qué? voy a perder aquí toda la mañana ah ya ya la encontré ahí estoy que si yo conozco n como función de mu resulta ser que la densidad local fíjense si yo de este sistema conociera n como función de mu y t eso implica que a la misma mu y t la densidad de este la densidad como función de r es la función n de t y cambien mu por mu menos el potencial externo si hacen eso resulta ser que pueden demostrar que toda la termodinámica de acá es correcta haciendo esto y es un ejercicio bien bonito que uno lo puede hacer a pata para muchos sistemas para todos los ideales lo puede hacer y sale bellísimamente perfecto entonces nadie y yo demostramos que era válido cuáles eran las condiciones para que esto fuera válido en general y entonces quiere decir que si yo conozco un modelo homogéneo lo puedo meter como al inhomogéneo meterlo al potencial simplemente mu lo cambio por mu menos el potencial externo que para este caso es un medio de m omega cuadrada r cuadrada ¿está claro? y haciendo eso pues ya tenemos la densidad la temperatura como teóricos la ponemos el potencial químico lo ponemos como teóricos decimos a muy t dado calculamos la densidad y si sé la densidad pues sé todo y les hago un recordatorio de cómo hacemos la global la global es que si yo tengo el potencial por la fórmula anterior ya conozco ro pongo este potencial conozco el volumen global que son las omegas y la presión nuestra fórmula fabulosa ¿no? que es la gran contribución de nuestro trabajo es esta fórmula y entonces conocemos la ecuación de estado y la ponemos y voy con mis amigos experimentales y les digo mide la densidad mide la temperatura mide tu potencial y vamos a comparar mi teoría con tus experimentos y es lo que hemos venido haciendo por los últimos 15 años on and off de vez en cuando a veces nos aburrimos y decimos que hay de nuevo pues nada pero vamos a seguirle pero ahorita hay algo que es interesante es nuevas y entonces haciendo esto por ejemplo nada más rápido pues uno puede calcular perfiles de densidad ¿no? esto es ro si podemos calcular como se ve la densidad como función de r tomamos un potencial este isotrópico porque es más fácil pero no cambia nada termodinámicamente y entonces es ro como función de r se ven así y aquí se ven las ro como función de r pero ah esta es a t constante y diferente mu esta es a mu constante y diferente t usando esta fórmula entonces teniendo esa función ro pues tenemos todo es hasta aburrido ¿no? claro lo malo es cuando uno lo mete a las fórmulas pues explotan y salen funciones esto nos encanta los físicos teóricos salen funciones error y salen funciones especiales y entonces la tesis tiene unos apéndices gigantescos con todas las funciones sirve el curso de MAF no crean que no si es bueno de hecho si hay un buen curso es el de MAF siempre y cuando por favor apaguen la cámara siempre y cuando se las dé un físico que se las dé un físico para que les enseñe cochinadas sin un matemático enseña todos los teoremas no, no ustedes quieren saber integrar todo eso está haciendo la yo sé no me importa es parte lo digo de broma la debe de dar un físico les deben de quitar dos materias de matemáticas formales son demasiadas matemáticas formales más cómputo más talacha sucia debería haber un MAF 1 y un MAF 2 en MAF 1 deberían de aprender probabilidad deberían de aprender diagonalizar matrices cochinadas y claro yo no digo que no quiten las clases formales pero son demasiadas eso es todo y otro curso de cómputo los cursos de cómputo el 1 creo que ya mejoró ¿verdad? ¿o le siguen dando las partes de la computadora? no, ya no ¿verdad? eso daban hace no te rías eso daban hace unos pocos años ya no ahora ya no ¿verdad? un poquito un poquito un poquito tú vienes de la UAM y les dan cómputo sí deben de dar más cómputo pues es nuestra herramienta ¿no? de esta época pero es un comentario que todos sabemos simplemente nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo pero lo vamos a hacer sus nietos lo van a ver ok y entonces aquí viene algo aquí viene la diferencia ya estoy casi quiero acabar rápido Luis en unos 10 minutos o menos espero terminar sí si no quiero tardarme mucho está más menos este estoy tratando de ser más light en lo que puedo fíjense aquí vino la gran sorpresa y esto es algo bien bonito la verdad es las cosas que nos emocionan a nosotros ¿verdad? fíjense es el mismo sistema conectado por la densidad que es el mismo modelo esto es el modelo son predicciones del modelo si me paro si el modelo que les puse hace rato que diseñamos si calculamos la compresibilidad la compresibilidad diverge si está en una caja homogénea eso quiere decir que tiene fluctuaciones críticas sin embargo este si no si no la este si nos pasamos a la caja y calculamos la compresibilidad pero con las variables globales aquí son las variables normales si nos la pasamos no diverge entonces es una primera diferencia grande ¿y por qué no diverge? y sin embargo aquí está la transición evidentemente y no me van a decir que no cambia la curvatura cambia la curvatura aquí es ¿qué? cóncava y aquí es convexa entonces cambió la curvatura en el punto crítico y esto aunque ustedes no lo crean yo lo vi en 2012 visitando a mi amigo brasileño en esa curva que está allí por supuesto el árbitro nos dijo ¿qué? no hombre no inventé y esta gráfica no salió publicada salieron otras cosas pero el árbitro nos dijo no inventé gracias a Dios pero lo que sea estos son puntos experimentales de realmente de termodinámica global de mi gran amigo con sus experimentos en Brasil y están chafas los puntos que hay que reconocerlo y todo el mundo lo reconocemos pero lo primero es que nos diverge y segundo es que aquí tiene una caidita y aquí parece de esto y le dije ahí está la esto de que era de que era continuo y todo yo lo había visto sin el modelo otras cosas me lo decían que tenía que ser así era otra intuición que yo tenía y claro con el modelo de Ignacio pues lo podemos ahora mostrar bien que así es y entonces aquí cambia de curvatura pero fíjense si hace así si viene cóncava y acá es convexa ¿no? ¿cómo cambia aquí? ¿cuál es el punto del cambio? si el punto del cambio lo hace de manera vertical ¿se dice claro? es decir que si voltear a la gráfica fuera un punto de inflexión muy bien hecho ¿cuánto vale la derivada en el punto? infinito muchas gracias y entonces dije ah esto es como una transición de fase de tercer orden que nos han dicho esas no existen y probablemente no existan pero eso es lo que dijo Erenfes y todos se burlaron de él por cierto Erenfes la gente bueno ella había muerto hace muchos años pero cuando yo era niño como ustedes la gente había no hay transiciones de primer orden de segundo orden de tercer orden jajajaja no no es cierto eso fue una tontería de Erenfes nada más hay primer y segundo orden porque Erenfes dijo puede ser que truene la primera derivada de la energía libre o la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta Erenfes dijo eso ¿no? y como era Erenfes todo el mundo dijo ah guau y cuando pasaron los años se dieron cuenta que eso no pasaba en los experimentos entonces dijeron Erenfes está mal Paul Erenfes Paul Erenfes fue amigo de todos los famosos y todo el mundo lo quería de haber sido a todo dar terminó su vida muy trágica no voy a platicarles tuvo un final muy trágico su vida así es la vida pero se ve que era un tipazo porque se ve que a todo el mundo le caía bien Schrodinger era amigo de él Einstein era amigo de él todos eran amigos de él era un cuate alemán que vivía en Holanda de haber sido a todo dar yo siempre he creído que era una persona porque él se llevaba con todos todo el mundo le platicaba sus cuitas a él él publicaba era buenísimo pero metía la pata cada rato y entonces Erenfes dijo que había transiciones de fase tercer orden es una anécdota no importa el caso está que yo vi esto en el 2012 y le dije en Rubidio 87 y le dije a mi amigo oye vamos a publicarlo y pues no lo batearon terminamos publicando otra cosa y no están ustedes para saberlo pero en 10 días lo voy a ir a visitar y vamos a retomar este tema de nuevo porque ya tenemos mejores y entonces pues claro es si divergen el punto pues hay que sacar la siguiente derivada y claro sacar estas derivadas es un trabajo es una talachota que ahorita una talachota y cálculos numéricos que son bien crueles uno los hace y al final terminan con una grafiquita y nadie se entera que el estudio se echó 15 meses calculando y equivocándose 200 veces y al final terminan una gráfica y dice el apéndice hay tres líneas de más o menos cómo se hizo y esa es la tesis entonces fíjense esta es la esa es como entonces la criticalidad si cambió por ser inhomogéneo porque mucha gente me decía es lo mismo tu tontería esta que haces hombre que hay diferente en las variables globales pues les cambiaste el nombre pero es lo mismo ¿no? no si hay cosas interesantes y entonces la criticalidad no diverge y saben esto lo debían de saber porque la gente ve la transición en el laboratorio y nunca han visto fluctuaciones críticas y nunca nadie ha dicho oiga no hay fluctuaciones críticas si esto es una transición de fase debería haber fluctuaciones críticas y no las hay pues no las hay porque la comprensibilidad no diverge y entonces aquí está un modelito demostrándolo y dicho y hecho Ignacio le sacó la derivada este es un cálculo numérico muy fino y esta curva se supone que va hasta menos infinito y él encontró que diverge logarítmicamente que es una divergencia logarítmica y por eso es muy difícil de ver la ojo la divergencia hay que hacer el cálculo y todo y lo demostró sin embargo esta divergencia logarítmica es de nuestro modelo depende del codito que les dije ¿si está claro? yo creo que en la vida real es otro codito y ese otro codito va a hacer que esta divergencia no sea logarítmica sino algebraica y eso es eso es lo que yo quisiera hacer ¿no? si logro hacer eso me retiro con mucha felicidad ya me debo de retirar dentro de unos años y soy una persona decente pero a lo mejor no lo soy entonces no me retiro pero si yo pudiera encontrar el codito fíjense a donde se reduce la vida de uno si yo pudiera encontrar el codito del modelito de hace rato el correcto sería el trabajo más importante de mi vida eso quiere decir que estoy pensando que no lo voy a lograr porque lograrlo equivaldría a resolver el problema de las transiciones de fase del modelo XY se llama eso no importa de un modelo particular que no es el FI4 es el FI4 pero con dos parámetros es FI4 pero el parámetro de orden tiene dos componentes ¿si? y nadie lo ha logrado por eso el grupo de renormalización lo hay aproximado y hay simulaciones pero hacerlo analítico nadie lo ha logrado entonces estoy diciendo que encontrar el codito es equivalente a resolver el problema pero mi sueño es que si no lo podemos resolver mis amigos experimentales empiecen a hacer cada vez más experimentos más y más y más y más finos de alta resolución y entonces podamos tener un atisbo de la realidad a través de medir esta cantidad que no diverge podríamos encontrar la evidencia experimental una más de que las transiciones de fase son las correctas o no ¿se dan cuenta cómo una cosita lo logra? bueno realmente con esto termino este es el trabajo comentarios finales la termodinámica espero haberlos convencido que en estas tres sesiones que la termodinámica depende fuertemente del potencial confinante eso es una lección ¿verdad? en retrospectiva suena sencillo como siempre una vez que ya lo sabe uno es trivial segunda cada potencial externo tiene sus propias variables globales presión y volumen que así las escribo en general no tienen por qué ser para el oscilador armónico tienen que ser para cualquiera pero todas obedecen este teorema que es igual a esta fórmula que está acá aunque eso siempre debe de ser válido en este límite ¿no? en este límite que está acá aquí en el auditorio hay un compañero de ustedes que está haciendo un trabajo conmigo en Fermiones y nos hemos encontrado que que probablemente esta aproximación truene porque en Fermiones esto puede ser que se viole ¿no? es el trabajo de de Juan Carlos Sobeso que está aquí sentado entre ustedes y entonces en eso estamos trabajando para Fermiones que es otra otra idea pero que también tiene superfluidez es otro tema pero si se cumplen ciertos requerimientos esta fórmula es universal lo cual a mí me da mucho gusto y también tengo un truco de como ya lo tengo por ahí medio escrito nunca lo he publicado porque es bastante sencillo demostré que si ustedes tienen un potencial arbitrario ¿qué quiere decir arbitrario? que tiene por grado de libertad tiene que tener un parámetro al menos eso lo hace de ahí sale el volumen pero ¿qué pasa si tiene más parámetros el potencial? ¿por qué nada más va a tener uno? puede ser un potencial medio raro ¿no? que tenga varios parámetros resulta ser que si tiene muchos parámetros el potencial un conjunto de parámetros me dan el volumen y todos los demás ¿qué me dan? me dan una variable termodinámica nueva y eso lo dice también una tesis de licenciatura hace muchísimos años que tampoco nunca la publicamos con Mirena de Olayzola también de aquí de la facultad una tesis de licenciatura que a mí me gustó mucho porque tomamos un modelito que tenía dos parámetros el potencial de Pochett-Teller y se podía ver que hay una nueva variable termodinámica y una de aquí importa aquí sí que es otra manija tener más variables termodinámicas quiere decir que las variables no nada más son las variables mecánicas no solamente son P y B puede haber más que luego los libros así escriben no sea un sistema con variable X y Z y uno dice ¿cuáles son esas? no, sí puede haber otras y todas son manijas mecánicas para el sistema y esas variables típicamente son intensivas pero es otro rollo pero que aquí sí que son otras manijas que uno puede modificar a un sistema sobre todo en los sistemas confinados cambiarle temperatura presión y muchas cosas moviendo más de una palanca ¿se dan cuenta? uno puede enfriar uno puede hacer más la gente anda pensando cómo hacer máquinas térmicas más eficientes y todo ahorita estos son experimentos con milímetros cúbicos que hay milímetros cúbicos micras cúbicas de condensado ¿qué pasa cuando tengamos litros de esas cosas? a microkelvin ¿se imaginan tener un litro? yo traje aquí un litro de microkelvin me daría miedo ¿no? es tan frío ¿no hombre? quise que nos pase ¿no? no metan la mano pero ¿se imaginan las máquinas térmicas que podríamos hacer? y a lo mejor la onda no es confinar con pistones a lo mejor es confinar con potenciales que muevan diferente está abierto a la imaginación está de moda otra vez a hacer máquinas térmicas aunque no lo crean hay todo un campo de máquinas térmicas cuánticas está súper de moda entonces ya entró Luis perdón ya voy a acabar y luego esto es una pregunta más técnica si hay nuevas clases de universalidad esto quiere decir si la transición que encontramos realmente es nueva yo digo no, no es nueva es la misma transición nada más que se manifiesta diferente por estar confinada pero habría que entenderla y esto sugiere que hay que hacer experimentos cada vez más finos de la función de correlación que esta es su fórmula apropiada y de esta cantidad y esto es lo que muy poquita gente está haciendo entonces yo tengo propuestas para esto bueno con esto acabo pero uno siempre debe de mencionar a la gente con la que uno trabaja mucha gente ha trabajado conmigo en estos temas llevo casi 20 años trabajando en esto pero esto son la gente que ha trabajado conmigo en lo que les platiqué en estos días Rodrigo Castillo de hace muchos años se me fue Mirena de Olayzola anoche vi ya no me dio tiempo de ponerla perdón la tengo que poner Rodrigo Castillo está Mirena de Olayzola Nadia Sandoval aquí es de la está en inglés entonces una tesis de licenciatura de doctorado Luis Olivares era postdoc es el profesor que les organiza ahora e hizo un par de trabajos y no es un par de trabajos estoy muy orgulloso no lo digo porque esté Luis sino porque mostramos que todas las todas las tareas estaban chafas ¿sí o no? y eso es muy bueno decir tan mal falta la buena además me vengué de un ruso que me tiene mala onda y luego está Manuel Mendoza hizo maestría Ignacio Reis el que se acaba de doctorar Jackson Poved es un postdoc y ahora es un cátedra con ACID Jorge Semán es el colega que está haciendo su laboratorio en el Instituto de Física váyanlo a ver son experimentos bien bonitos junto con Jackson los dos están haciendo de hecho Jackson está más interesado en las cosas termodinámicas que Jorge los dos están en el mismo laboratorio y por supuesto mi colega de siempre de hace 20 años Vanderlei Bañato yo les vamos a dar esto ¿verdad? esta este uy aquí pasó y estas son creo que no sé si me ha ido una referencia fíjense como desde el no es cierto tengo una previa por ahí no importa pero más o menos del 2005 a la fecha no se apantallen son son que 14 años ¿no? es como un artículo por año tampoco es tanto yo no soy muy productivo así hay gente que pondría aquí una lista de tres páginas pero aquí están ¿no? por aquí anda Luis Olivares aquí está Luis Olivares en el 2010 y 2011 cuando colaboramos y más o menos está reflejado aquí si alguien quiere ver ah y mi orgullo que este artículo esta referencia la puse hace ratito porque hoy salió publicado entonces este está calientito salió del horno pero ¿saben qué? lo enviamos en diciembre salió en noviembre o sea no se vale bueno muchísimas gracias Jaime Lepardo ¿saben que estos marionales presión y volumen que ustedes tienen como más globales en el campo particular el potencial es un potencial armónico bueno en el caso de que el potencial es una botella cero o infinita se puede definir estas presiones y volumen la hidrostática pero por ejemplo en el caso en el que este potencial externo es un gran personal digamos un misterio como un sol que evidentemente no es una pared y no hay pared esta presión y este volumen global no serían el mismo así es y siempre lo hemos sabido déjame decirte pero sí sí ok entonces la pregunta sería ¿qué tipo de es decir cambiaría demasiado los resultados de presión porque se resuelven las soluciones de presión y ya no está el pecado del radio de la estrella de la estrella y usas la presión de constante bueno y depende de tu perfil de la densidad pues obtienes resultados de más o menos o costumbre entonces la pregunta sería si este tipo de resultados cambiarían si la presión no es la presión que conocemos sino la presión global o el volumen global muchas gracias por tu pregunta buenísima hay que tener cuidado cuando tienes potenciales estilo gravitacionales porque si no les pones un piso si no les pones un lugar donde se acabe el potencial llega hasta menos infinito y eso tiene su lío ¿si me explico? pero si pones un potencial que en algún lugar pudieras ponerle un piso tal que tuvieras un mínimo por complicado que sea la gente sabe perfectamente que la densidad no es constante ni la presión es constante eso no te impide gracias por tu pregunta el que uno no mete estas variables no impide que no puedas calcular un montón de cosas termodinámicas y la gente lo hace bien la gente sabe por ejemplo que la energía libre las cantidades globales no las que yo digo sino la entropía total y la energía total pues tienes que integrar todas esas cachitos y lo hacemos la gente lo parte en rebanaditas y bien que sabemos que este está en equilibrio con este a diferente presión ¿por qué? pues porque hay un campo gravitacional lo mismo que acá es la ley de Pascal o sea de hecho con la ley de Pascal que escribí sacas la ley de Arquímedes o sea quiere decir que lo hemos sabido el asunto está que si tú lo sigues manejando medio local todo usas la otra termodinámica que es lo que la gente hace entonces si tuvieras la energía pues puedes calcular la energía de cada cachito y luego sumas ¿sí? entonces hay muchos resultados que no cambiarían sin embargo si lo quisieras ver completo y quisieras entender el comportamiento completo sí deberías de preocuparte que realmente tienes un sistema inhomogéneo y que la termodinámica completa por ejemplo la capacidad calorífica completa no la puedes calcular sumando pedacitos eso es algo que demostramos eso es bien interesante tú puedes calcular la energía total sumando los pedacitos de la energía la entropía total pero lo que no puedes hacer es calcular la capacidad calorífica de este cachito más este cachito no tienes que calcularla así entonces si hay algunas cantidades que sí requerirías de esto por otro lado ¿cómo le harías algo a algo que está fuera de una estrella? ¿me explico? aquí son sistemas que están en el laboratorio a los cuales sí les puedes hacer cosas y allí no y entonces por eso a lo mejor la gente no ha tenido necesidad pero de que la gente se ha preocupado de que esto es inhomogéneo y todo sí lo hace no estoy diciendo que no sí así que luego platicamos más al respecto tenemos un minuto más para alguna otra pregunta comentario bueno yo aprovecho para preguntarte algo que tenía una duda o sea cuando mencionabas aquí a lo mejor eso les sirve mucho a los chicos para que les quede más claro cuando mencionabas que lo dijiste en la primera sesión que pensabas que los sistemas complejos de alguna manera descienden o provienen de la teoría de fenómenos críticos entonces hablabas un poco de la correlación que decías que ya no te iba a dar tiempo entonces a lo mejor o sea digamos los sistemas complejos efectivamente tienen una distinción de probabilidad de cola larga muchos de ellos por ejemplo Pareto tal vez sí claro todos todos sí 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 pero entonces ¿cómo lo conectas con esta idea de que tenemos un ánimos críticos cuál es la conexión sí la conexión es la siguiente todo lo que trabajamos medio atómico todo lo que es atómico y tiene que ver lejos del punto crítico resulta ser que las distribuciones que las distribuciones de todo lo que ocurre son gaussianas la gausiana es una exponencial la exponencial por no tener por su argumento por ser una función cuyo argumento tiene que ser no puede tener unidades como función de cualquier variable tiene que estar dividida entre una variable que le cancele las unidades ¿sí está claro lo que estoy diciendo? tiene que ser función de una si la variable era x pues tiene que ser función de una x entre algo ¿sí está claro? el argumento de la gaussiana al cuadrado por e a la menos esto ¿sí o no? entonces esto que está aquí cada vez que la distribución es exponencial o gaussiana entonces hay una longitud natural que es la regla del sistema y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor atómico y todo todas las distribuciones son de este estilo de hecho pues que otra es la ley de los números grandes y luego cuando hacemos el azar de las barajas el azar de las monedas todos estos azares sencillos todos son gaussianos en el límite en el límite grande todas las distribuciones a la distribución de Poisson la distribución de todas estas que hay terminan siendo una gaussiana ¿verdad? y entonces eso quiere decir que fuera de esta distancia no hay nada todo ocurre allí cualquier fluctuación ahí se para cualquier desviación ahí se para cualquier probabilidad lejos de aquí la desprecias todo ocurre allí en el punto crítico esto tiende a infinito eso quiere decir que se pierde la escala ya no hay regla y por eso las cosas algebraicas no tienen regla háganlo por favor tomen matemático el que sea gratiquen 1 entre x a la 3.8 en su matemática de 0 a 1 de 0 a 10 de 0 a 1000 y van a ver que la curva se ve igual nunca la ven diferente eso es no tener escala y entonces la gran sorpresa fue que de hecho es bien peligroso que mucha gente cree entonces que todo lo que ocurre aleatorio en la naturaleza es gaussiano error ese fue el gran descubrimiento es que casi todo que viene de cosas organizadas a otro nivel a otro nivel emergente sus distribuciones no son gaussianas son algebraicas eso quiere decir que desde cierto punto de vista vivimos en un estado crítico en muchas cosas y esa es la fascinante y resulta ser que los sistemas complejos parte de su característica es que sus distribuciones no son algebraicas no son no son exponenciales y hay más profundidad pero por allí va un par de comentarios a lo mejor para los chicos que no están muy familiarizados es justamente la idea de que en las gaussianas los eventos extremos tienen poca probabilidad si los pueden pero hay distribuciones de cola larga en donde los si les platiqué lo de los temblores no sucede hay un libro muy bueno por cierto escrito por un economista el black swan el black swan para terminar les dieron el premio nobel a black y shoals y a estas gentes por los de las cosas en el sistema en la economía la economía no es gaussiana entonces no les crean a nadie por favor es la pura verdad no toda la teoría de la economía atrás esa es la crítica del libro este toda es para solamente se vale para gaussianas y entonces sus futuros y sus apuestas en la bolsa de valores todo es con teoría de probabilidad gaussiana cuando no lo es ah nada más para terminar lo fascinante es que no tenemos una teoría matemática de probabilidad cuando las distribuciones no son gaussianas no tenemos todas las teorías de probabilidad bien padres que tenemos todas son para gaussianas entonces abusados no le entran a la bolsa de valores o si le entran es un juego no le crean al cuate que le dice mira compra esto y tú vas a ser millonario Trump dijo que no se cayó la bolsa López Obrador volvió a decir que él tenía otros datos se cayó la bolsa entonces aguas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias ahora te la firmo y les platico que tenemos nuevo logo a partir de este año en la división de física estadística diseñado por los reto que ahora que vean sus constancias encuentren una donde está la ecuación aquí se ve muy fácil la ecuación de Boltzmann tiene la ecuación de Boltzmann ah si claro exacto porque es importante reconocer a Boltzmann entonces gracias ya llegó Carlos Kershansson entonces justamente no se vayan no se vayan a la ecuación de Boltzmann no se vayan a la ecuación de Boltzmann